Y el final, impresionante, con dos talentos, vamos Larry el alumno, sacaste güey, y el otro flaco, pan de Viena le dicen al flaquito, le ponen una salchicha y queda pancho. Le voy a decir más, con este chiste copyright de mi alumno, dio el parcial el otro día. Bueno, a ver, vamos, escuchemos el chiste del alumno, a ver. A ver, como dice el maestro de los maestros, usted que sabe tanto. Este es maestro, alumno de él. Pero claro, del maestro. ¿Cuál es el dibujo animado preferido de Darío Naftulevich? La pantera rosa. ¿Por qué? Panam, 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 panam. ¡Aaah!